Hola amigos, me encanta saludarlos aquí cerca de las 12 en Planeta 2013, todo está bien. Realmente ha sido una semana maravillosa, llena de sorpresas. Ya se empieza a sentir como fluye la energía, se empiezan a destapar los proyectos, empiezas a avanzar de una manera más fácil y con esta hermosa luna nueva, pues hay que seguir creando, sembrando lo que nosotros requerimos, lo que nosotros queremos para poder cosechar. Hoy sí, el universo está a tu favor y bueno, tenemos también esa bendita ayuda de la lluvia para que se lleve todo aquello que ya no necesitas. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de nuestra abundafirmación, espero que la hayan estado haciendo y la vamos a recordar, es, en un momento la vemos, y dice, valoro todo lo que hay en mi vida y vivo en abundancia. Entonces vamos a recordar, valoro todo lo que hay en mi vida y vivo en abundancia. Valoro todo lo que hay en mi vida y vivo en abundancia. ¿Esto a qué nos lleva? Que realmente el agradecimiento es la puerta que te va a abrir todos los caminos. En las mañanas te recuerdas de agradecer por tus ojos, por tus pies, por tu cabeza. ¿Te recuerdas de agradecer que tienes casa, que tienes techo? No importa que debas la renta, seguramente bajo esta lluvia estás cubierta. Recuerda que el agradecimiento genera abundancia. Cuando a tú agradeces, el cielo te da más de lo que agradeces. Cuando tú te quejas, obtienes más de lo que te quejas. Entonces esta es realmente una invitación, una señal divina para que nos la pasemos agradeciendo. Y en esta gracia, en este sentimiento de que tú estás bien, pues todo se va acomodando. Sí, si tú estás bien, todo está bien. Y el universo te empieza a poner todas las piezas para que tú las puedas ir conjuntando de acuerdo a tu libre albedrío. De tal manera que tu misión de vida se cumpla. Ese plan divino se cumpla. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cómo todo es vibración? Recuerda que existen leyes universales y una de esas es la ley de la vibración. La ley de la vibración junto con la ley de la polaridad. Si tú estás vibrando en una emoción baja, lo que vas a estar recibiendo del universo, obviamente, es lo mismo que tú estás vibrando. Si tú tienes miedo, vas a recibir experiencias que te generen más miedo. Si tú tienes seguridad, vas a andar segura por la vida. ¿Cómo vamos a subir nuestro nivel vibracional? Pues de una manera muy sencilla, con cuestionamientos y con la plena certeza de que tienes todo un ejército celestial a tu lado. Recuerda que los ángeles siempre están allí para guiarte, para protegerte, para cuidarte, para ayudarte a avanzar en este camino que tú decidiste. Tú viniste aquí a cumplir una misión y en esa bendita misión es que debes asumir la responsabilidad de tu vida. Cuando tú te responsabilizas de tu vida, en ese momento encuentras el poder interno que te hace tomar las decisiones adecuadas, porque está en tu interior esa chispa crística que está unida con la divinidad. Por tanto, todas las decisiones que tú tomes te van a llevar a andar en un camino de luz, en un camino de amor, en un camino divino. En ese plan divino que tú viniste a andar y que en algunos momentos con tu libre albedrío, bueno, pues has querido darle vuelta a los recovecos y reconocer o ver otras cosas. Pero siempre tienes la oportunidad de llamar a tus ángeles y decir, bueno, ya estoy listo. Otra vez, préstame la linterna, alúmbrame el camino porque quiero regresar al camino de la luz. Es importante que recuerdes que la luz es el todo. No puedes negociar. Sé que hay unas otras fuerzas, otras energías con las que sí puedes negociar. Y bueno, en letras chiquitas del contrato te dice, bueno, está bien, vas a querer todo lo que tú quieras, solo me prestas tu alma. Ahí te aviso cuando la necesite, con la luz no, te rindes humildemente a la luz y recibes todo lo mejor del universo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Muy bien, este, les traigo un, ya, les traigo una invitada sorpresa. Sorpresa, bueno, ya no va a ser tan sorpresa. Y vamos a hablar de ella, de esa bendita misión en la vida. Ella es Lorena Tassinari. Lorena Tassinari tuvo, tras una experiencia de muerte, pues recibe la iluminación del cielo y hace que ella recuerde cuál es su misión de vida. Hoy Lorena nos va a compartir esa vivencia y con sus propias palabras nos va a recordar que sí, que tú tienes una misión de vida y que cuando tú la cumples, todo se te da por añadidura. Y ella ha descubierto cómo a través de la música y a través de lo que le han dictado los ángeles, se puede sanar. Ustedes recuerden que todo es vibración. Y si tú puedes sanar con energía de imposición de manos, si tú puedes sanar con la energía de las piedras, de los cristales, si tú puedes sanar con la energía que producen tus pensamientos, pues es natural que también tú puedas sanar con lo que es la música. La vibración de la música, pues realmente es angelical. Recuerda que se dice que los serafines, los querubines, las virtudes, los coros angélicos que están más cerca de Dios, una de sus labores principales es estar en un continuo alabar a Dios, cantando y alabando, para que esa bendita vibración llegue, se llene de amor y se expanda. Ella tiene una singular sensibilidad y regala todas sus experiencias en este libro y bueno, tiene una discografía impresionante. Bueno, aquí en esta portada vienen como 15, 15 discos, todos y con su sensibilidad nos va guiando para sanar ciertas dolencias específicas, ciertos malestares específicos. Es importante recordar, como lo hemos visto en la parte de reconocer tu verdad para sanar, que los malestares físicos son una parte, más bien son el reflejo de los malestares que hay en tu alma. Recuerda que San Francisco de Asís nos decía, benditas enfermedades del cuerpo, que solo son la manifestación de las enfermedades del alma. Y cuando nosotros sabemos y reconocemos cuál es la enfermedad del alma, bendita noticia, ya sabemos cómo sanar. Muy bien, y para comenzar, pues aquí les dejo este... vamos a sintonizarnos con el universo y aquí está este video. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Verdad que realmente el alma se regocija cuando uno escucha este tipo de canción? Bueno, este tema también fue inspirado por Los Ángeles y es uno de los temas con los que Lorena nos ha bendecido. Y es el don que ella ha recibido y que ha recordado después de este trágico accidente y que ella nos va a contar con sus propias palabras. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!